En realidad, preparar para el futuro es una de las cosas más importantes que puedes hacer. ¿En serio? Pero suena tan desagradable. ¿Dónde empecé? Esa es una pregunta muy buena, Nasser. Pero recuerda lo que hablamos justo. ¡Oh, sí! Todas esas formas. Así que el próximo año, cuando es hora de aplicar a la escuela, Nasser, ¿qué forma vas a empezar con? ¿Tienes un caso de ayuda financiera? ¡Cierto! ¿Y por qué? Porque tengo un sabor caro. ¡Ha! Y porque entonces tendré una idea de qué escuelas son una opción para mí. ¡Oh, sí! ¡Ha, ha, ha! ¡Great! Entonces, vamos a decir que tienes eso todo lleno. Entonces, vas a investigar escuelas que excelen en el área que quieres estudiar. Bueno, me gusta el sonido de desarrollo de cross-continental, pero también me gusta el sonido de la ciencia política. Tiene sentido. ¿Qué hago si no puedo decidir? ¿Has considerado un doble major? Pienso sobre tu tiempo libre. ¿Qué haces fuera de la clase? Ya veo qué está pensando, ¿por qué está haciendo...? ¡Oh! Ni siquiera... no te vas a escribir de ahí. Creo que soy presidente de la Asociación de Estudios de la Asociación, y ejecuto el club de debate. ¡Bien! ¿Algo más? Y la Liga de Llega de Llega, y... ¡Volunteo con Pangea mañana! También escribes para la noticia, ¿no? ¡Oh, bien! ¡Sí! Tengo editorials en el público. Tengo que quedarse ocupado. ¡Vamos a poner todos estos dentro de los extracurriculares! Es una buena idea tener al menos uno. Y tú realmente vas a ir más y más, ¿no, señor? ¿Tienes más preguntas? ¡No! Creo que las respondas todos. ¿Qué tal de ustedes? ¿Te sientes listo para... ¡Clarar tu destino? ¡Oh, hell yes! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Aplaudan! Muy bien hecho, Nasser, Naomi. Clás, te encargo a tomar advertencia de tus amigos conocidos... ...y preguntar cualquier pregunta que puedas tener. ¿Ok? Eh... No hay algo que preguntar. Voy a saber, Pa. Así que haces la matemática. Eh... …jejejeje... Um... Uh... Tengo una de las유chidzasada... ¿Hay alguna otra pregunta más pertinente? Eso no es lo que yo... Realmente, ¿hay alguna pregunta? He completado aplicaciones de mock para todas las grandes escuelas. Tengo 20 dólares aquí. ¿Puedo comprar una de esas aplicaciones? ¡No! Ok. ¿Qué sabes sobre los GPA? He oído que necesitas al menos un 3.9 para tener una oportunidad en muchos lugares. Ok. 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 no es una subasta porque no es una subasta no es una subasta que sería malo para ti no sabes eso esta asamblea está terminada por favor take some brochures de college gracias por venir y buena suerte con tus apps especialmente tú mi hermano mi hermano mi hermano oh transición genial esa transición ha sido increíble te voy a extrañar muy bien el año pasado como... todavía vamos a tener esto ¿cierto? incluso si no estamos en la misma escuela sí juntos en cualquier lugar ¿cierto? sí Dios sabe pues claro sí no puedes nos retirar tan fácil te voy a tener todos todo el tiempo para probar mis experimentos extraños no sé qué va a ser increíble pero... no lo sé el más real el más real el más... es como... uuuh no, ¿viste? no... nada está en la escena, hermano no es real hasta que sea real digo, supongo pero... estoy bastante seguro que la cocina es todo para mí esto me parece como hacer o romper sí 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 Sentimiento bastante bueno Obviamente Bien Pero en realidad tienes que decirme si algo sucede Pero ¡Babe! Siempre te digo la verdad No es mi culpa que eres un superstar culinario literal Plus, tendré nada más tiempo ¿Sí? ¿Qué estás haciendo el próximo año? Creo que voy a tomar un año o dos para sentir las cosas Y ver qué vibras Estoy intentando poner algo en una caja Eso es... Muy genial, en realidad No entiendo por qué todo el mundo está tan obsesado con la escuela Sí, me gusta la idea también Estoy bastante emocionada con el próximo año, en realidad No es la palabra que usaría ¿No pensás sobre lo que estarás haciendo? Sí Uh... Oh, definitivamente Estoy pensando con lo de Metroid y todo eso, ¿verdad? Creo que si estoy alrededor Voy a tomar una clase creativa O una clase de diseño O una clase de diseño Tal vez No, sería interesante Sí 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 Es... Es genial cuando yo escribí historias y demás Creo que empiezo a leer un poco por donde puede que... Todo este tiempo... Que tengan las preocupaciones que me vas a estudiar Como... Bud-campo, y los circuitos, y los circuitos, y lo que sea Y... Y... Aún no sé lo que debería hacer Eso significa que puedes hacer cualquier cosa Seriamente, eres una de las personas más inteligentes Es verdad Es completamente cierto Uh... 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 I barely see you with all the stuff you're up to But actually... I mean... What takes up most of your brain space right now? What about... You and Rosa are always talking about your... Worm... Mango? My baby So, why not like... Worm... Science Entomology? Sí Entomology es interesante, sí Bugs are kind of your thing That time we tried to do ASMR You whispered about molting cycles for like... Half an hour I don't know, guys What if I change my mind in a year? What if I suck at it? You don't have to go if you don't want to Nah Right, you're not going at all That's even scarier, honestly But, but you'll be great Music is like a sure thing for you I mean, it kinda... Has to be I've never seen a future without worm drama I mean, if we're lucky, things will take off after Caldera Fest But... Who knows? Hey well... I can feel it And we're gonna be there to cheer you on By the way I hope so I hope so Me encanta este plano Wait, wait, wait... Has aparecido... Ah, no apareció recuerdos Pareció... Una de fotos y lo del... Ese aquí Pero la verdad... Que no sea la que escribí esa historieta Por su bien Ah... No tuvo nada mal el... El... El discurso Me ha parecido guay Hey Fang Wait up, wait up See page? Hey Hey What's up? Hey Um, I just wanted to say Thanks For earlier Si When we were hanging out with everyone And like Talking about the future And our plans and stuff Yeah I really appreciated what you said Oh I mean, it's no big deal You don't need to thank me for it I just kinda word vomited all over the place No, no, no It was cool I really needed to hear it You did? Yeah It felt good to have someone like Get it I mean, love my family Love my friends Sometimes it feels like no one takes me seriously I know I don't make it easy for them I can't help it though I can't deal with people being uncomfortable around me I have to make them feel at ease I get that Anything that makes it easier for them to just Deal Right? Right When I told my family I wanted to transition They took it Hard They were accepting but Super uncomfortable Yeah Sam Except I don't even know if accepting is the right word for it Feels more like Playing dumb All I could think to do about it was make them laugh Even if it was at my own expense At least I'd be laughing with them Right? But I feel like I kinda dug my own grave Instead of being I don't know Hateful About gender stuff They're dismissive instead And it feels like that carried over to like Everything else about me Like Like me wanting to be a chef Everything about me feels like a joke to them Transitioning is hard enough for them to wrap their heads around But It doesn't help that I dress like this It's way easier to be feminine now that it's not expected of me, you know? Now that it's a choice for me instead of an obligation But To them I'm like I don't even know Playing dress up like a kid They laugh and compliment me but They don't expect anything from me anymore My parents barely remember to use the right name for me Much less pronouns Maybe it would be easier if I like I don't know Presented more mask But that's not really what I want Exactly And like They're cool about the music stuff But they definitely don't think it's a career for me They know I'm good But they don't know why I see a future in it I feel like half the time My family just thinks I'm confused And they're waiting for me to settle on something normal or whatever Oh my god Same Dude Fuck that We don't owe them normal Exactly Hell yeah Toda esa conversación ha sido genial Toda esa conversación ha sido increíble Nope No way Nope 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 No way 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 ¿Paraise quién es? Espera ¿Te... ¿Te va a ver ¿Sado? ¿Qué Sado? Ok Si es lo que está aumentando Ah, es que se me dan los filetos de uni, y me están dando el valor de cabeza. Por? Es una mierda, porque no me gusta nada. Ah. Pues esto es terrible, pero hay distintas formas. Es si Tooth no era lo de la batalla de bandas, en plan que si ganas y tocas en el caldera feste del monito de la edad, y claramente si va a ser. Tu se le pedís de boca, no? No lo hubiera pensado así. Humanas mucho, se acabó los tres de la uni, gracias. Humanas mucho. Paraíso de personas que no se llamó su nombre? Es bastante guay. Porque ni que ya sepa tu nombre. Si, paraíso de personas que no se llamó su nombre. Me gustas. Y tu? Tienes un plan de futuro? Suena raro, pero amo esta música. Quizás algo le sonado por la moda. Estas mis prendas me aso yo. En serio? Necesitaría a verlas. ¿Maldas la foto? Buen intento. Jeje. No, lo digo en serio. Bueno, estoy trabajando en una cosa. Oh, eso se ve cute. ¿Qué te parece? Viene guay. Increíble. Me da muchísimo. Ah. Cuando cambien de lugar así es difícil de dejar uno. Creo que eso es cuando se emociona. O tiene muchas cosas en mente para decidirse. Ah, ¿los vendes? ¿Me vendes uno? Jajaja. Gracias. Eh, eh, eh. Ojo, que hemos visto que... que... que Naomi estaba indecisa respecto a que quería escoger o similar. Tienes que pensar lo que me dijiste de escribir en las canciones. así que creo que también es una opción así que puede ser que no me esté interesa de mola realmente es genial bueno no puedo hacer inversión querías hablar de ello algún día lo quisieras colaborar en algún tema o un gran plan de futuro un gran futuro divertido divertido a dónde iríamos en persona dices en persona quizá algún día y sería más divertido no si pudieras componer un tema ahora mismo de aquí iría lo que sea sí lo que se te ocurra vamos a música vale sabes que cada uno ve los colores de la forma se me olvidó que tenía que presionar el botón de cinto el azul que yo veo no es lo que ves tú es que si no tiene idea siempre me lo cuestionaba así que sí o medio así eso me encanta es rarísimo siempre me lo he cuestionado yo creo que si tengo una infinidad de colores en realidad pero que es una infinidad de variación de un color y cada uno ve ese color de forma distinta todos los colores de forma distinta pero igual se coordinan para generar una armonía no sé si me estoy explicando bien pero siempre me he cuestionado eso mismo yo creo que el cerebro de cada persona tiene recuerdos distintos y además los ojos de cada uno de los distintos a veces es un poco triste pensarlo se me hace más interesante que triste y saber que cuando dios mío al cielo soy la única persona que lo ve de esa forma si cada uno lo ve de forma distinta pero en en conjunto se ve igual por así decirlo o sea el azul es azul sea la forma que sea no sé que te distinto sería supongo que podría tener alguien que vea el mundo el mismo mundo que yo ay que pasteloso me ha quedado que quedó interesante ¿no? pasteloso me gusta como piensas sí a mí también te parecería bien que hiciese algunas pruebas con música claro ¿tú cantas? nunca jeje creo que es mejor así yo creo que es ser humildad no nunca soy humildad es mi mejor virtud jeje jeje jajaja bueno quizá algún día si alguien puede convencerme para hacerlo es tú ahhh 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 no qué no 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 eh jeje eh eh tengo que irme ¿Habríamos mañana? Claro. Ha sido muy dulce. Justo que he necesitado funk para ayudarse a todo el estrés. Bueno, ¿qué estaba pasando? Sí. Ah, set list. Quizá le mueren un poco. No hay jugadores. No hay jugadores. Sí. No hay jugadores. Y si. Estación, estaciones separadas Sí, sí, parece bastante genial Mira todos estos cursos de entomología Hay una clase toda, solo en la biología de espada Me miré, tiene seis libros diferentes ¿Por qué no ocho? Es lo que estaba pensando ahora siempre ¡Exactamente! ¡Gracias! Voy a ser la reina de espada ¿Qué para ti Fang? Dereñas nada En todo caso, negromante de liberulas Me gusta hablar de negromante Creo que soy más de un wizard de dragón Muy genial Quiero decir, ¿qué es lo de tus aplicaciones? ¡Para colegio! Estoy pasando eso Es mejor que me llaman Estoy pasando eso No estoy aplicando en cualquier lugar ¿Nos padres saben eso? Porque... La batalla de las bandas Es mi aplicación de colegio Tenemos ese descanso Y estamos listos Y al menos sabemos que el programa va a suceder ¿Qué significa eso? No, no, también No, no No, no No, no No, no No, no No, no Si No, no No Si No No Si No Si No No ¡Exacto! ¿Ves, Reed? Tranquilo sobre la roca espacial. Estamos aquí para jugar, ¿verdad? En realidad, tenemos que elegir lo que queremos jugar primero. ¡Vamos! 12 o'clock. ¿Se viene la segunda canción para Celsius? ¡Reunion! Ok, Reunion es una canción entre luego bestísima, no recuerdo. No recuerdo si he visto 12 o'clock, pero sí he visto Reunion. ¡Trish! ¡Trish, está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Rosa, finalmente! ¿Qué está pasando? Espera, ¿dónde estás? ¡La roca! ¡Está pasando! ¿Qué está pasando? Eh... ¿Mango está teniendo crías? ¿Estás viniendo? Obviamente. Antes dijeron que sólo... ...hacían no sé qué cosa... ...cuando estaban en temporada de crías, ¿no? ¿Está viviendo? ¡No! 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 ¡Yalecha! ¡Yalecha! ¡Eryceleta! ¡Eryceleta me gusta! ¡Feel the Fern! Fernando? ¿Fern? Sí! ¡Vamos en Fern! Mmm... Capernacus! Phenomenon! Hehehehe... Weird Fern. Eh, me indico... I know, it's not for looks, but... Just to show colleges that I know about grafting an interspecies select of cell regeneration. We learned about this because I was looking into plants for Mango's tank. Mm-hmm. This part down here is the rootstock, and this is the scion. This particular rootstock is famously resistant to velvet worms who will, ordinarily, eat the shit out of almost any plant like the adorable monsters they are. So, take that rootstock and add a vulnerable plant to scion and boom! Bug-proof leaves, baby! Okay. Elemango... Elemango. Okay, okay. So... Should it be called... Mango Fern? Ahhhh! 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 Mango Fern! Mango Fern! Mango Fern! Oh, oh, oh! Acabo... Um... I'm really excited for Battle of the Bands. It's gonna be great. Rosa tiene... Flores en su vestido, claro. Yo también. Y gracias. Me too. And L&L tonight, right? What are we gonna do about Kev? I guess I'll just have to marry him. Jejeje. 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 ah no 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 es 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 necesitas una generación es importante es importante es increíble que puedas hacer eso, el futuro, grandes sueños, todo lo que Robert siempre está hablando no sabes, voy a estar aquí oh, creo que el coche connor realmente aprecia cuando subo PE, nos vemos en L&L nos vemos wait, cuál es la foto que no le debemos normalidad a una masa frase, la verdad es que mola bastante, claro que sí hey, ¿qué me falté? ¿se deseó algo? ¿puedo hablar con ti por un seco? ¿entendiste ese programa de entomología que estaba hablando? eso es todo, ese es mi plan quiero decir, sé que solo hice tendrils y solo hice mango, pero he estado pensando sobre cómo siempre nos gustó de vermas y cosas, incluso como niños tuvimos ese cómic, llamamos nuestra banda de vermas drama, todos esos costumbres mi mamá todavía no está en cuenta con el incidente de vestido no, es tan valioso si, por lo tanto creo que esto es lo que quiero hacer los cuchillos y los cuchillos pero, como, para un trabajo siempre se siente muy bien cuando lo digo en la palabra entonces, como ¿qué piensas? por ti o sea, si me pregunto por la banda, pero en plan, es su decisión, así que sí, 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 te pareces realmente feliz con esto, así que eso es genial puedo totalmente ver a ti como un médico o lo que sea sí, ¡pagólogista! en todo caso, ¿sabes cómo Rosa hizo ese tipo de planta para la aplicación de colegio? se resulta que tienes que hacer algo grande como eso, para incluso ser notificado por las escuelas estoy trabajando en esta manera de restaurar el vestido de vestido de vestido por convertir el tránsito en comida para ellos, pero va a durar muchas horas con mango y alrededor de un docent de diferentes tipos de composites para verificar todas las variables y permitirle tiempo para propagación y creo que necesito un descanso de la banda durante un tiempo la batalla de las bandas va a ser mi último show ¿dónde algo? no quiero decir nada de eso lo mejor es que de todo un momento sí no tonto la última cosa, tío, como una K-Eknomi nunca. es que tiene que estar bien o no, oye que devil oye es que tiene que ir ¿dónde está? es que no te olvides ¡Estoy listo para caerle a la boca de Fraxas! Faye, ¿estás listo? ¡Suscríbete a nosotros, Dark One! Sí, sería bueno para disfrutar enteramente. Ok, vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal!